Vicente Fernández toca además a una fan. El charro de Huentitlán recibió fuertes críticas en redes sociales este miércoles. Fue un video que muestra el momento en que toca el pecho de una joven seguidora, mientras posaban juntos para una fotografía. Las imágenes se difundieron vía TikTok. En el material audiovisual publicado, tres presuntas admiradoras se acercaron al cantante para tomarse una fotografía. Sin embargo, Vicente colocó la mano en el pecho derecho de una de sus seguidoras al momento de posar para la toma. La joven, que recibió la acción y cuya edad todavía no se ha determinado, se mantuvo inmóvil ante la conducta del cantante. Las otras mujeres parecieron no percatarse de la situación y continuaron posando para la fotografía, con total normalidad. La cuenta que difundió el video no precisó la fecha en que fue grabado, pues ni el cantante ni tampoco las seguidoras fueron captadas utilizando cubrebocas, por lo que se deduce que el material no fue tomado en fechas recientes. Asimismo, tampoco se ha presentado alguna denuncia o pronunciamiento por parte de la joven. Y bueno, dudo que en algún momento lo haga, puesto que la mujer no se le vio incómoda al momento de dicha acción. Más sin embargo, esto no quiere decir que el artista haya actuado de la mejor manera. Ante esto, muchos de sus fanáticos han criticado la actitud del cantante y lo han tachado de oportunista. Coméntame aquí abajo tú qué piensas acerca de lo que te acabo de mostrar y cómo catalogas la actitud de Vicente Fernández. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguna novedad del canal y todo su contenido. Saludos. 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 Gracias.